Él estuvo casualmente colaborando con nosotros en el último incendio que hubo hace un par de días en el Hito y de ahí él vio la necesidad que teníamos nosotros porque cada vez que vamos a un siniestro como la del Hito entramos a ciega, no podemos visualizar desde arriba la problemática del siniestro que tenemos abajo esto nos va a permitir que a partir de ahora podamos armar una logística ya previa a través de imágenes que vamos a tener del siniestro a través del dron, así que es una herramienta de suma importancia para los trabajos que tengamos a futuro donde sean de difícil acceso Bueno, bueno, y suele pasar Javier que ahora encima no hace tanto calor, pero en el calor la quema de pastizales se dan justamente en estos lugares, ¿no es cierto? que no tienen un nivel adecuado como así también nuestros ríos así que vienen más que bien Totalmente, y más teniendo en cuenta el riesgo al cual se expone el personal a entrar a un lugar donde no se puede hacer una logística previa esto nos va a permitir ahora que el personal tenga más seguridad y pueda planificar de mejor manera el trabajo que va a realizar en ese momento Felicitaciones, Javier Gracias, Ví, y bueno, muy agradecidos con Marco y seguro va a ser de mucha utilidad para el trabajo que realizamos Gracias, Ví, y bueno, muy agradecidos con Marco y seguro va a ser de mucha utilidad